¡Suscríbete al canal! Acompañando también con una bonita cabalgata A las 12 del mediodía será la misa en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Y saliendo de la misa arrancaremos con una bonita cabalgata Ahora sí hasta el rancho los compadres Por ahí estará acompañando la banda La Radiante Y a llegar al rancho también estarán tocando por ahí los... Y ya por ahí en la noche en el bailongo El grupo Intriga Es rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí pa' no darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Y este corrido es pa' un buen amigo Esos que ya están bien contaditos Compad Javi se ve bien derecho Tranquilo y a la vez un bandido No le tiene miedo a la sorpresa Por ese tiempo no ha sido su amigo Por ahí nos vemos grabando esta bonita moda de Alma y Juan Diego Ahí en Villamanuel Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza